El futuro del diagnóstico temprano de una enfermedad pudiera ser muy simple. Según el profesor Hossam Haik, del Instituto Technion de Tecnología en Israel, el llamado nanos puede diferenciar entre 17 tipos de enfermedades con un solo holisqueo, identificando compuestos apestosos en males como el cáncer y el mal de Parkinson. Lo que hemos encontrado en nuestro estudio más reciente es que 17 tipos de enfermedades tienen 13 compuestos comunes encontrados en todo tipo de enfermedad, pero esta mezcla y composición de estos compuestos cambian dependiendo de la enfermedad. El doctor Joab Brosa explica que el nanos utiliza un nanodespliegue de inteligencia artificial, sensores que analizan la información obtenida de receptores que huelen el aliento del paciente. Nuestra idea es imitar lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, así como tomamos un perro y lo entrenamos para detectar el olor de drogas explosivos o una persona desaparecida, lo hacemos artificialmente. Hay muchas ventajas y una de ellas es la construcción de sensores que contienen ocho sensores que pueden ser incorporados en sistemas diminutos como este o más pequeños. Varias compañías intentan ahora comercializar la tecnología y alentar su uso en sistemas de cuidado de salud o verlos incorporados en su celular inteligente. Miguelana Rivera, Voz de América.